Libertad pura y simple para doctorcito, porque de donde salieron los tiros tan sueltos, tan sueltos de donde salieron, doctor Natra defiende a tu hijo, a donde están, a donde están, los que tiraron los tiros a la discoteca, una discoteca que estaba en salsa, unos tiros que estaban en baile, quien fue los tiros de allá adentro, quien fue, porque aquí en la guerra nadie estaba bebiendo, aquí no había tiros en baile, aquí no había tiros de fiesta, los tiros de fiesta salían de la discoteca, entonces yo estaba en fiesta, el tiro mío estaba en fiesta, estaba borracho para doblar allá y matar, el tiro mío no estaba borracho para matar allí. Yo soy guiado, vamos a decir que se le prepara tu camino a doctorcito, porque ven acá, yo tiro un tiro, es diferente a un aguacero el tiro que salga de por ahí, entonces, donde está la prueba, la bala, los cajillos y todo el aguacero el tiro que sale por ahí, donde está la cámara, donde está los cataciguas, que el tiro mío, el muñequito del diablo, tiró un tiro, el tiro sobló y mató allá, tiró para arriba y mató allá, a donde está, está la prueba, que el tiro fue mío, el muñequito del diablo jugar.